No mierda o Tetris No mierda No mierda No mierda No mierda No mierda La vida se bota en tu trabajo La sociedad se está en tu cara Quiere reprimir y te quiere controlar Gracias el consumidor para el mundo capital El subido por la vida es el mundo capital El sueño es el mundo capital El dueño es el mundo capital El cab großen El fort mortal Algunos serviran De shadows Laannenador En fin La libertad El dueño tiene la libertad El dueño es el guitars ¡Muchas gracias por ver las cachas!